¡Bravo! ¡Bravo! ¡Corena! 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 En la fracción novena del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo esta presidencia a mi cargo designa a los ciudadanos diputados ¡Déjelo hablar! Quintia Amaranta Lobato Calderón Eva Felicitas Cadena Sandoval Luisa Ángela Soto Maldonado Sergio Rodríguez Cortés Marmela Grisco Martínez y Ernesto Cuevas Hernández ¡Corena! 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 ¡Core José Gris Sánchez, Rodrigo García Escalante y Fernando Curi, para que hagan lo propio con el ciudadano licenciado Alberto Sosa Hernández, presidente de la Oficina.